Son Sonido Super Lukey Un tema que está gustando Sobre todo aquellos caballeros Que tienen pareja Los que vienen solteros A ver, quiero ver la mano arriba de los hombres solteros Solteros, solteros Uno, dos, tres, cuatro, cinco Los que vienen con su pareja Los que tienen su pareja Uno, dos, tres Muy bien Esta canción se la voy a dedicar muy especialmente Para todos aquellos que vienen con su pareja Que tienen a su novia Y tenemos la tentación Cuando nos da la tentación de qué La tentación de mirar a otra daba Se llama y se titula Padre Nuestro La agrupación Macao Para Mr. Rojas Caenas se acompaña La potencia joven de la cumbia En la Unión Americana Chécate lo que viene a continuación Vamos a bailar esta noche El sonido que traspasa frontera Super Luque Padre Nuestro Escúchalo Báinalo Báinala cumbia perrona Nueva York Nueva York Esa noche cosita Esa noche cosita Esa noche cosita Es casantos Es chamba con tauros Un looky madrazo De madrazo con la voz sexy José Moreno José Moreno es super Luque Se llama y se titula Padre Nuestro Padre Nuestro La agrupación Macao La agrupación Macao Haz que venga a mí Oye y siempre en la eternidad Toda la agrupación que está haciendo historia Luis Subayor Son los reyes La reina es el sabor El famosísimo Esa noche sonido twister Dani Al Peluso Peluso Juárez Esa noche con el foco Esa noche con el pollo Hermano Romper Mago Traviaso Esa noche con el gobi Gibi La leticia es la chiquita Esa noche con la moridita Va para Chaparita La famosísima Mullaquita Reinas Reyes del sabor Aquí en Luis Subayor Hola reina del sabor Sabor, sabor, sabor Que bonita canción Que bonita rola Que bonito se escucha Hola raza de la 866 Nos venimos bienvenidos En frente, en frente Topando Barrio Digan lo que digan Siempre andamos bien manihuanos Raza y Marrosa A mi arriba Siempre representando Lo que sea la raza 866 Pásanos ya para el tanque El Chucky y el Swiley El Spider En la Ceja Van a Silvio, Chodito y el Gasper Maldito Scrappy Toda la raza que faltó 866 Baila la cumbia perrona Sonido super looky Sonido que toca música perrona Ya venimos y entregamos Todos los pelusmania Así nos sacamos de presencia Para Diana Amador Carillosita Carlita Hernández La chiquita Tega Santos El Chambuco y Tauros Sonido pelusa Toda la pelusmanía Sí señor Desde Desde Mapello Sacateco Sacateco Tascala Con ellos Ustedes Todos los chamacos Sonido los presentes Esta noche para Siempre El Marillas Y el Solecito Desde Sacateco Tascalita La Bella Uno que madrazo Que madrazo Un saludo para Todos los canfanes Desde Crisco, Puebla La Colonia Revelación Esta noche para La Flaquita El Pollo El Mateo Todos los que madran Los de los 500 culeros Todos los caipanes Esta noche Las canfanes Esclamentan presente Todos los canfanes A Crisco, Puebla Uno que madrazo Sonido super looky Ya llegaron contigo Toda la gran familia Presente Hola 1313 Representando a mi barrio Eso lo dice en serio Para Vicky El Chiquito Buenas noches para Chato El Bambi El Tigre Buenas noches para chicas En la Noel Todos los que mataron Son Luqui Madrazo Lluvia De que madrazo Super Luqui En San Juan Le dijo la randa La sacan La marihuana Gran familia mexicana Todos los chonlos En Bronx La bandita Bomboncito Bandita Indomable Esta noche Para Aurel Cetuchi Para Chito En 7 de tono Esta noche Para Tarepele De pelos Diablito Smuky Oso Cito Lágrimas En Sanchez Mayo Papachunco Esta noche Para las grimitas Todos los chonlos Uno, seis Siete Uno, seis Dos Si señor Sonido Super Luqui Que bonito Se escucha Que bonito Se escucha Vamos a gozar La agrupación Macao Padre Nuestro Padre Nuestro Ahora Buena que vuela Paloma Muebla Toda mi raza triple Que venga Smuky Esta noche Para Marachuki Todo el barrio De la Ocho, seis Si señor De logo al lado De condado A condado Toda la raza De Brookings Barrio, ochenta y seis Marachuki Encima De Chucky Tanque El Smiley Mouser Para el cancho Loso El Diablo Todos los locos Cruz Ya se va La cumbre Ya se va Boteña Bacarrí Boteña Presidente Patito Siempre Están presentes Para Chato En Güelo El Padrino Tris En Choque El Roque Barrio Santa Lucía Ya se va El sonido Que traspasa Frontera Superluque Damas y caballeros Vamos a un buen paso Con ustedes Que hoy nos acompañan En este programa Social Por la manera Que nos está Acompañando Queremos comentarles Que tenemos El tiempo Limitado Así que Lo que nos ha Acompañando Acompañando